Ya sabes las reglas, Salma. Aún no entiendo por qué aceptaste venir a esta ciudad. Aquí no hay diversión, papá. Tú sabes que por mi trabajo debo ir a donde me envían. Y en esta escuela necesitaban un director, así que acepté mudarme aquí. ¿Y vas a divorciarte de mamá? Ella no quiso venir aquí. Dijo que prefería quedarse. A ella no le gusta mudarse a otra ciudad, por eso se quedó allá. Y no pensamos en divorcio. Estaremos hablando por teléfono y en nuestras vacaciones iremos a pasar tiempo con ella. Entonces debiste permitir que me quedara con ella y no obligarme a venir aquí. Te has metido en muchos problemas y tu mamá no quiere hacerse responsable de ti. Por eso prefiero tenerte cerca para controlarte. Por eso te pido que sigas las reglas y no te metas en problemas. ¿Y qué pasa si me meto en problemas? No te diré qué pasará, pero te aseguro que no te gustará tu castigo. Odio estar aquí. ¿Ya puedo irme? Sí. Recuerda que en esta escuela debes respetarme. Soy el director. Sí, señor director. Con permiso. Mi papá está loco si cree que yo seguiré sus reglas. Debo buscar algo o alguien con quien divertirme en esta ciudad tan aburrida. ¿Quieres que vayamos por helados esta tarde? Le pediré permiso a mamá y te aviso. Está bien. Espero que ella no se moleste porque está saliendo conmigo. No le parece mucho la idea que tenga novio. Dice que estamos muy chicos. Pero también dice que no quiere ser de esas mamás estrictas. Entonces trataremos de portarnos bien para que ella esté tranquila. Hola chicos. Disculpen que los interrumpa, pero en unos minutos empezará la clase. Sí. Mejor vamos. No quiero meterme en problemas con el nuevo director. Esa chica es la hija del director, ¿cierto? Así es. Pero todos están murmurando que es muy presumida. ¿Creen que de verdad sea presumida? Al parecer no quiere hablar con nadie. Vamos a saludarla. Tal vez se siente sola. Hola. ¿Necesitas ayuda? ¿Acaso les he pedido ayuda? Pero qué grosera. No se equivocan sobre lo que dicen de ti. Así que ya hablan de mí en esta escuela. Sí, pero tienen razón. Vamos chicos. Contigo sí me gustaría ser amiga. Yo me retiro. ¿Qué te dijo? Nada importante. No le hagan caso. Se cree por ser hija del director y porque es una ricachona. Hola. Salma te llamas, ¿verdad? Sí. ¿Qué quieres? Mi nombre es Marina. Y he escuchado que dicen muchas cosas sobre ti. Vaya. Me estoy volviendo famosa. Sí. Solo que hablan cosas negativas de ti. Eso no me afecta. Tú dices eso, pero yo sé que con el tiempo te sentirás mal que todos te desprecien. Y creo que a tu papá, digo, al director, no le gustará escuchar cosas malas de ti. ¿Y se puede saber quién eres tú? ¿Por qué me dices todo esto? Yo soy la chica popular de esta escuela. Así me llaman todos. Y como sabrás, yo tampoco tengo muchos amigos. Solo me gusta estar con los de mi clase social. Y creo que ya te diste cuenta que en esta escuela son pocos los ricos que habemos. ¿Y por eso quieres que yo sea tu amiga? Me gustaría. Pero si tú no quieres, yo entenderé. La verdad, no es mala idea ser tu amiga. Así tengo con quien hablar en este lugar tan aburrido. ¿Ves? Nos llevaremos muy bien. Sí. Muéstrame un poco sobre los nacos de esta escuela. Claro. Vamos. Esa que ves ahí se llama Andrea. Es una naca que no tiene importancia. Sí. Ya tuve la oportunidad de conocerla y estoy de acuerdo contigo. Ella es la mejor amiga de la protegida por varias maestras. ¿Qué dices? ¿Por qué la protegida? Vamos. Te mostraré. Ella es Erika, la protegida por algunas maestras. ¿Y se puede saber por qué la protegen? Erika es una de las chicas con mejores notas en esta escuela. Y por eso las maestras la quieren. Pero tiene un defecto. Y es ser pobre. Así que es otra pobretona. Me lo imaginé. ¿Y él es su novio? ¿O me equivoco? No te equivocas. Llevan varios meses saliendo. Pero él es muy lindo para ella. ¿No lo crees? Sí. Pero así es el amor. Y se ve que él la quiere. A mí me gustó ese chico desde que lo vi. ¿Qué significa eso, Salma? Mmm. Voy a conquistar ese chico. Hola, Dila. Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? Quiero hablar contigo porque me he dado cuenta que eres un chico muy lindo. Pensé que no querías hablar con ninguno de nosotros. Lo que dije la vez pasada fue una tontería. Y la verdad, quiero que tú y yo seamos amigos. O algo más. ¿De verdad? ¿La hija del director quiere ser mi amiga? Sí. Y yo he escuchado por ahí que tus calificaciones van muy bajas. ¿Quién te dijo eso? En esta escuela los chismes se saben bien rápido. Pero no te preocupes. Yo podría ayudarte si tú quieres. ¿Y cómo me ayudarías? Soy la hija del director y puedo hablar con él para que te ayude. Pero tenemos que estudiar juntos algunas veces y ser amigos para que él vea que tú te esfuerzas y así acepte ayudarnos. No estoy seguro que eso sea buena idea. ¿Lo dices por tu novia? No te preocupes por ella. Tiene que entender que tú vas a buscar maneras para no aplazar el año escolar. Lo que pasa que no quiero que ella se moleste. Ella no va a ayudarte de la forma que yo lo haré. Y si yo fuera tú, estuviera con quien más me conviene. Piénsalo muy bien y luego me das una respuesta. ¿Dices que los vistes hablando? Pero si ella no habla con nadie, que no sea Marina. Para que veas cómo cambian las personas. Seguro algo le estaba proponiendo a Dylan porque lo dejó muy pensativo. Yo hablaré con Dylan para saber de qué hablaban. Hola, ¿podemos hablar? Claro. ¿De qué hablabas con la ricachona esa? ¿Te refieres a la hija del director? Sí, que quería. No voy a mentirte. Ella quiere ayudarme a recuperar mis notas. Pero si yo te he propuesto ayudarte y que estudiemos juntos y siempre me dices que no. Lo sé, Erika, pero ella tiene más influencia por ser hija del director y dice que hablará con él para que mis notas cambien. ¿Y qué te propuso a cambio? Estudiar juntos y que seamos amigos. Pero eso es manipulación, Dylan. Tú lo ves así porque estás celosa, pero yo lo veo de otra forma y no quiero aplazar el año escolar. ¿Eso significa que aceptará su propuesta? Creo que sí. Es la oportunidad perfecta para recuperar mis notas. Solo espero que esto no acabe con lo nuestro. Dylan se ha alejado de ti, ¿cierto? Sí, Andrea. Ella casi no me habla. Se la pasa con esa ricachona. Él prefirió la ayuda que ella dijo que le brindaría. Y por eso se alejó de ti. Está todo el tiempo con ella. Me da tristeza que lo nuestro terminara así. ¿Acaso ya terminaron? No, pero es obvio que ya no volverá a ser el mismo de antes. Yo creo que esa chica lo único que quiere es fastidiarles la vida a ustedes dos. No lo creo. Ella no me conoce. ¿Por qué lo haría? ¿Ya olvidaste cómo nos trató cuando quisimos ser amables con ella? Sí, es verdad. Mejor vamos al salón. No quiero estar aquí. ¿Y ya hablaste con tu papá sobre mis notas? Aún no. Pero un día de estos hablaré con él. Hemos estudiado bastante. Hasta me alejé de Erika para pasar tiempo contigo. Espero que no me estés mintiendo con lo de ayudarme. Yo jamás te mentiría. Verás que cuando hable con mi papá, todo cambiará. Espero que así sea. ¿Y puedo preguntarte algo? Sí. ¿De qué se trata? ¿Tú te acercaste a mí solo para que te ayude o porque te gusto? La verdad ha sido por la ayuda, pero ahora que te conozco más me pareces una chica muy linda. Tú también lo eres, ¿sabes? Antes me parecía muy aburrida esta escuela. Pero ahora que pasamos más tiempo juntos tú y yo, creo que ya me gusta estar aquí. Hola, ¿qué haces? Tomándome unas fotos para mis redes sociales. ¿Y tú? ¿Por qué te has olvidado de mí? No digas eso. Lo que pasa es que paso más tiempo con Dylan. Él es tan lindo. Ya lo tienes comiendo de tu mano, ¿cierto? Así es. Era obvio que iba a preferir pasar tiempo con una chica como yo. ¿Tú crees que esa pobretona iba a ganar? ¿Y de verdad te gusta o solo lo hiciste para fastidiarle la vida a Erika? Sí, me gusta mucho. Pero me divierte molestar a esa naca. ¿Y tu papá? ¿Qué dice de esa amistad? Ah, él no sabe nada. ¿Y qué crees que pasará cuando se entere? Tú misma me has dicho que es muy estricto contigo. Y te tiene prohibido salir con alguien por ahora. Él no tiene por qué enterarse de mi amistad con Dylan. Si se entera, no sé de qué sería capaz. ¿Escuchaste lo que dijo Salma? Sí. El director le ha prohibido tener novio. Sería bueno contarle lo que hace su hija, ¿no crees? No, Andrea. Yo no quiero meterme en problemas. Si lo hago, mi mamá se molestará conmigo. Yo lo haré. Iré a la oficina y le contaré todo al director. Pero no quiero que te metas en problemas. No, Erika. Ella se cree más que nosotros por ser la hija del director y tener dinero. Así que vamos a darle una lección. ¿Y si se molesta el director? Se molestará, pero con su hija. Yo solo le haré un favor de decirle que ella tiene novio y que le ha prometido a él que su padre lo ayudará a subir sus notas para que no pierda el año. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí. Estoy cansada de que chicas como ella se salgan con la suya siempre y nos hagan sentir mal. Yo regreso en un rato. Dilan, ¿podemos hablar? No, Erika. Debo ir a buscar a Salma. Hay cosas importantes que debemos hacer. Con permiso. Hola, señor director. ¿Puedo hablar con usted? Claro. ¿De qué se trata? De su hija Salma. No sabía que todo eso estaba pasando con Salma. Sí. Y creo que eso de ayudar a algunos alumnos a subir las notas solo porque se llevan bien con su hija no habla muy bien de usted. Con todo respeto. Puedo asegurarte que yo no sabía nada de lo que Salma le ha prometido a ese chico. Y yo no trabajo así. Cada alumno debe ganarse sus notas. Qué bueno saber que usted es un buen director y no tiene preferencias. Yo hablaré con mi hija sobre eso. Creo que esta vez pasó los límites. ¿Podemos hablar, Salma? Ah, sí. Pero antes quiero presentarte a Dylan. Él y yo nos llevamos muy bien. Disculpa, Dylan, pero no es el momento de presentaciones. Y tú, Salma, ven a mi oficina ahora mismo. ¿Por qué eres grosero, papá? Ya sé toda la verdad. Y lo que le prometiste a ese chico. ¿Quién te lo dijo? Eso no importa. Te dije que siguieras mis reglas. Yo tengo derecho a salir con quien quiera. Sí. Pero no debes prometer que yo voy a regalarle notas a alguien solo porque sale contigo. ¿Ya te contaron todo el chisme? Te conozco y sé que es verdad. Ya me has metido en problemas antes, pero esta vez no será así. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que es hora de ponerte un alto. Te vas a un internado, cerca de tu madre. No puedes enviarme ahí. Yo no quiero estar encerrada. Debo hacerlo. Ahí estudiarás y estaremos pendientes de ti. No voy a permitir que me corran por ti. Eres igual que todos estos nacos que estudian aquí. ¿Podemos hablar, Erika? Lo siento. Tengo cosas importantes que hacer. Vamos, Andrea. Vaya, te quedaste solo. Salma se marchó. Y Erika no quiere saber nada de ti. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.